Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, vocabulario de los alimentos. Alimentos básicos, por ejemplo, la pasta, el arroz, la patata, el huevo, el pan o el pan de molde. Carnes, el pollo, el pavo, la ternera, el cordero, el cerdo, el jamón, el chorizo o la salchicha. Pescados y mariscos. El salmón, el atún, el calamar, el pulpo, la langosta, la gamba, el cangrejo o la almeja. Vegetales. El pepino, el ajo, el brócoli o el espárrago. Fruta. El plátano. La naranja. La naranja. La naranja. La pita. La pita. El melocotón. La cereza. el aguacate, el limón, la manzana, la uva o la fresa. Condimentos. El azúcar, la sal, la pimienta, el aceite y el vinagre. Para desayunar, la leche, el café, el yogur, la mantequilla, el queso, los cereales, las galletas, la mermelada o la tostada. Dulces. El chocolate, la tarta, el pastel, el helado, los caramelos. ¿Cuál es tu comida favorita? Déjanos la respuesta en un comentario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te guste. Recuerda suscribirte al canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com.